Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Almas de Hispanoamérica, el programa donde meditamos sobre los nombres de Dios, uno a uno, noche a noche. Ya hemos meditado los 72 nombres, ya llevamos casi toda América del Sur, llevamos por la mitad de América Central. Hoy vamos a meditar por Honduras y aquí comenzamos con una situación política social compleja. Ya venimos hablando del tema, hoy vamos a meditar con una intención un poco distinta, ya que entramos en esta zona donde todos estos países están sufriendo verdaderas calamidades a nivel social, a nivel económico, a nivel violencia. Es una de las zonas de América más afectadas por esta situación. Así que bueno, hoy vamos a poner una conciencia para eliminar decretos duros y para traer energía de vida y reforzar los conceptos de la paz, la energía de la paz y desterrar esa violencia que está hace tantos, tantos años en estas zonas. Vamos a meditar la Merkava Ilona, que es una combinación de letras entre el nombre de Inefable y Yud Hei Bab Hei, es el nombre que conecta a los mundos superiores con nuestro mundo, para revocar decretos duros. Y vamos a enfocar esa intención en revocar estas energías de violencia, apagar esas energías, quitarle fuerza a esos entes energéticos negativos que influyen con mucho éxito en estas zonas para generar ese caos. Y luego vamos a meditar, la segunda parte es, estas letras, la primera frase de la nave Joá para conectar con la energía de vida y para evadir grandes peligros. Estamos de acuerdo que en esta zona, especialmente en Honduras, la gente está corriendo un serio peligro en su salud, en su vida, propiamente a través de la violencia, en su vida a través de la crisis económica, a través de una falta de estado organizado. Así que bueno, vamos a conectar con esta energía para brindarle entre todos, energía para que pueda organizar ese país, pueda desterrar esa violencia, pueda conectar con la energía de vida para que sus habitantes puedan prosperar. En un país en un país en un país en un país ordenado, que les proporcione lo mínimo que necesiten. Es un orden establecido en orden civil, político, en un orden económico que les permitan vivir aceptablemente y poder prosperar a partir de ahí. Esto vamos a conectarlo también con el nombre de Inefable y vamos a utilizarlo como canal y vamos a meditar de esta manera estos códigos. Estos códigos nos conectan, como digo, con la energía de vida para generar una protección contra esa violencia. Vamos a quitarle fuerza con la meditación anterior y con esta vamos a conectar a cada hondureño con la energía de vida para que pueda estar protegido y pueda comenzar a generar sus recursos. Vamos a comenzar a meditar. Como siempre, adoptamos la posición del mendigo, es decir, con los pies paralelos en el piso, las palmas, las manos con las palmas hacia arriba y la espalda recta y vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar tres veces profundamente. A menos que seas mujer y estés en tu periodo menstrual, por favor no hagas esta visualización. Puedes observar las letras y los códigos, pero no hacerla. Es un conflicto energético en tu cuerpo. Respiramos una vez más. Ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorado, como el sol, tan grande como la habitación en la cual estás. Y nos proyectamos como un haz de luz en su centro. Vamos a llamar a otra estrella y vamos a conectar. Vamos a llamar a cada una de las letras de este código para eliminar decretos duros. Es decir, vamos a erradicar esa energía que provoca estos conflictos, que alimenta estos conflictos, que potencia esta división entre el pueblo hondureño. Así que vamos a llamar a las letras yud, la encendemos. Llamamos a la letra kuf, la encendemos. Llamamos a la letra hei, la encendemos. Llamamos a la letra resh, la encendemos. Llamamos a la letra bab, a la letra ain y a la letra hei. Tenemos todo este código iluminado completamente. Si no conoces las letras, abre los ojos, visualízalo y retenlo en tu mente y visualízalo en blanco en tu mente. Ahora vamos a entrelazar esos fuegos en una gran llama central que va a subir hasta el pico superior de la estrella de Abil, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz va a penetrar la estrella, va a llevar a nuestro cráneo, iluminando nuestro cerebro de una luz dorada. Baja el corazón, ilumina el corazón de una luz dorada. Baja el hígado, ilumina el hígado de una luz dorada. Y permanece ahí. Vamos a guardarla en el hígado. Ahora vamos a visualizar seis estrellas de David en frente de nosotros y vamos a ir una por una llamando estos códigos que te mostré anteriormente para conectar con la energía de vida y generar protección para todo el pueblo hondureño. Con la primera estrella vamos a llamar a la letra yud, a la letra alef, a la letra hei y a la letra bab. Abre los ojos, míralos, visualízala en tu mente en color blanco. Y continuamos con la segunda estrella. Llamamos a la letra yud, a la letra bet, a la letra hei y a la letra bab. Continuamos con la siguiente estrella. Llamamos a la letra yud, a la letra hei y a la letra bab. Podemos observarlo, visualizarlo y continuamos. Llamamos a la letra yud, a la letra yud, a la letra hei y a la letra bab. Continuamos con la quinta estrella. Llamamos a la letra yud, a la letra taf, a la letra hei y a la letra bab. Y continuamos llamando. En la última estrella, en la sexta, llamamos a la letra yud, a la letra chali, a la letra hei y a la letra bab. Tenemos esas seis estrellas todas iluminadas completamente. Esta es la energía de vida que conecta con planos superiores y con códigos muy, muy elevados. Así que con toda la intención de ayudar, de colaborar, de brindar esta energía al pueblo entureño, vamos a encender cada una de estas letras. Esa llama es una extracción de una energía, es canalizar una energía. Y la vamos a canalizar hacia nosotros. Así que entrelazamos esos fuegos en una gran llama central, que sube hasta el pico superior de esa cada estrella y se conectan con nuestra estrella. Es una luz plateada que baja, penetra nuestra estrella. Esa luz baja nuestro cerebro, ilumina nuestro cerebro de una luz plateada. Baja el corazón, ilumina el corazón de una luz plateada. Y baja el hígado, ilumina el hígado de una luz plateada. Y se mezcla con la energía dorada que ya teníamos. Y es una energía cargada con la capacidad de eliminar decretos duros de la historia de Honduras. La historia de sus pueblos, la historia de la conquista, la historia de toda la evolución del país. De toda esa zona. Vamos a revocar esos decretos que hoy seguramente influyen sobre el desarrollo de su actualidad. Y vamos a conectar con la energía de vida también, con esta luz plateada, estos códigos de protección para todo el país y para cada hondureño que reciba esta protección. Que proteja su cuerpo, su familia, su vida. Y hoy permita poder generar el dinero necesario para prosperar. Y pensando en el estado completo hondureño, que pueda comenzar a ordenar. Que tenga la intención de ordenar. Vamos a brindar esta energía para que esas intenciones, honestamente, comiencen a manifestarse. Por parte de la dirigencia política de este querido país, Honduras. Así que con esa intención vamos a sacar esa luz de nuestro hígado. Luz dorada con destellos plateados que va a subir a nuestro corazón, iluminando nuestro corazón. Sube al hígado, ilumina al hígado. Baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Y nosotros expulsamos como millones y millones de chispas de luz esta energía que va a llover sobre nosotros, imantando nuestra alma, cargándonos con esta potente energía para eliminar decretos duros y conectar con la energía de vida y la protección. Sentimos esa energía cargarnos completamente. Y ahora vamos a poner todos los que estamos meditando. Nos visualizamos en un gran círculo, muchas, muchas estrellas de David, una al lado de la otra, en un gran círculo donde todos vamos a compartir esta energía con esta intención. La intención de generar paz en Honduras. La intención de destarrar fuerzas oscuras que incitan a la violencia. Con la intención de brindarle a cada hondureño una protección para su vida, para su salud, para su economía y como la suma de cada uno de los hondureños al país completo para que pueda comenzar a salir de esta situación. Así que vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz dorado con destellos plateados que va a penetrar profundamente en el país. Vemos que se genera toda una bruma dorada con destellos plateados muy densa sobre todo, todo el país, generando una bruma como una nebla muy densa. Es una bruma dorada con destellos plateados que ilumina completamente el país, penetrando en lo profundo de la tierra. Esa bruma envuelve cada ser vivo, conectándolo directamente con la energía de vida de los planos superiores, generando una protección a su alrededor contra la violencia y generando energía de vida en sus proyectos, en su proyecto de vida para que pueda generar los recursos necesarios para subsistir y comenzar a prosperar. Y eliminamos decretos duros que pesan sobre cada hondureño, de la historia, de sus antepasados. Ponemos un corte en esas historias para poder generar una nueva historia a partir de ahora. Vemos esa bruma dorada con destellos plateados intensificar la luz brindando mucha energía al país de Honduras para que pueda iluminar a la clase política de ese país para que tomen la conciencia necesaria para cambiar para que adopten la voluntad de cambiar Vamos a brindar la energía para que comiencen a decidir pensando en el desarrollo del país el verdadero desarrollo del país Vamos a conectar toda Honduras con esta energía de vida con esta protección para sus ciudadanos y esta energía para que sus proyectos prosperen y que todo el país comience a pacificarse a ordenarse su clase política comience a responsabilizarse en tomar decisiones que apunten al desarrollo pleno de los recursos que tiene el bello Honduras Vamos a respirar profundamente una vez más una vez más y abrimos los ojos Bien, esta fue la meditación por Honduras espero que la hayas hecho y la compartas con todas las personas que puedas para que entre todos podamos brindar esta energía En Kabbalah se explica muy bien que los problemas del mundo terrenal se solucionan primero en los mundos superiores y luego por reflejo aquí y es lo que estamos haciendo tratando de conectar con esas energías para solucionar esto y que el reflejo se vea pero necesitamos unión para esto necesitamos unirnos para meditar juntos para que cada uno de nuestros países prospere en paz en orden te dejo un abrazo nos vemos mañana con otra meditación para otro de los países de Hispanoamérica ¡Gracias! ¡Gracias!